Donde el fiscal le hizo conocer a los imputados, en primer lugar, los hechos que le atribuyen. En segundo lugar, la calificación legal de los mismos. Y en tercer lugar, las evidencias o pruebas, comúnmente llamadas, con que cuenta la fiscalía para sostener la imputación. ¿Cuáles son esos delitos? Los delitos que le atribuyó tienen que ver con el régimen de represión o de prevención de violencia en espectáculos departivos, lo que es todo el facilitamiento, sostenimiento de estos grupos, comúnmente llamados barras bravas, y también el delito de encubrimiento. Así, de esa forma quedaron calificados los hechos. ¿Por qué no se leyeron parte de los elementos que cuenta la fiscalía, por ejemplo? Las evidencias. Las evidencias. Se obvió por una cuestión de celeridad, porque además de leerlo, de oralizarlo en esta audiencia, el fiscal también nos entrega las partes por escrito. La indicación de los hechos, la calificación legal y el detalle de las evidencias o elementos de prueba con los que sostienen la imputación. ¿Qué nos puede enumerar de esas evidencias? Lo que tienen fundamentalmente son escuchas telefónicas. Hay escuchas desde el mes de octubre del año pasado. Hubo entrevistas también, esto que todos ustedes lo saben, en los últimos días, con jugadores, integrantes, por ejemplo, del manager del club. Bueno, también hay actuaciones a las que se hicieron referencia. Todo lo que tiene que ver con el registro de algunos incidentes que se produjeron en el último año en Sede Club Colón, en el partido con Banfield, en el partido con Peñarol. Bueno, todos esos elementos han sido recopilados, han sido compilados y forman parte de la evidencia que ha tomado, que ha concedido la fiscalía para sostener la imputación.